Hola, yo soy Fabiola, Facebook Partner Latinoamérica, y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dando clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones que estamos subiendo de manera semanal para que crezcas tu negocio y, ¿por qué no?, aprender nuevas herramientas que te ayudarán a resolver problemas a través de esta plataforma. Además, en este vídeo vamos a ver, paso a paso, cómo configurar todas tus bandejas de entrada en una sola aplicación que se llama Creator Studio, para que desde ahí puedas gestionar todo, como ves, y así agilizar la comunicación entre tu empresa y tus futuros clientes. ¡Vamos! Hola de nuevo, qué bueno que llegaste a este punto para que yo pueda explicarte paso a paso cómo lograr que tus bandejas se encuentren conectadas. Lo primero que tienes que saber es que toda la gestión de tus bandejas de entrada se puede hacer a través de Creator Studio, esta plataforma que estás viendo desde aquí. Pero primero hay que hacer un paso más relevante. Este es uno de los pasos más relevantes que tienes que hacer antes de conectar todas tus bandejas de entrada. Una vez que estás en Instagram te vas a tener que meter a tu fanpage de negocio. Desde ahí en la parte superior vas a encontrar la ventana de notificaciones y configuraciones. Vas a dar clic en configuración y de tu lado izquierdo vas a encontrar una pestaña que va a decir Instagram. Si todavía no tienes conectada ninguna cuenta, desde ahí te va a pedir que lo conectes ingresando tu nombre de usuario, tu teléfono o tu correo para que desde ahí puedas hacer la vinculación y Facebook se sincronice con todas tus bandejas de entrada. Además también te va a pedir las contraseñas. Mira, aquí te va a decir, como en esta página no tengo todavía conectado ningún Instagram, le voy a dar directamente conectar cuenta. Y desde ahí me va a pedir los datos que te mencioné anteriormente. Únicamente debes ingresarlo, iniciar sesión y listo, vas a poder hacer la conexión. Ahora mucho cuidado porque uno de los errores más comunes es no saber las contraseñas y no saber tu nombre de usuario en Instagram. Recuerda que es indispensable que una vez que creas tu Instagram por primera vez siempre guardes estos datos, ¿va? Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ok, una vez que ya hayas configurado tu cuenta de Instagram, podrás regresar a Creator Studio. ¿Cuál es el paso 3? Es el más sencillo, ¿va? Porque de tu lado izquierdo vas a encontrar la bandeja de entrada. ¿Qué bandejas de entrada vas a poder sincronizar a través de esta plataforma? Messenger, los comentarios de tu fanpage, los comentarios de tu Instagram y todos los mensajes que lleguen a tu bandeja de Instagram. Incluyendo los que muchas veces se van a spam o de aquellas personas que no son todavía tus seguidores y que llegan como de manera oculta a tu bandeja. Desde esta bandeja de entrada global vas a poder gestionar todos esos comentarios. Además, esta plataforma actúa como actuaría actualmente Messenger. ¿Por qué? Pues vas a poder etiquetar, como las etiquetas que estás viendo de este lado, vas a poder mover o eliminar la conversación, mover a spam, poner como no leído o marcar como si fuera para darle un seguimiento. La mejor parte es que también se encuentran las subcarpetas, ¿no? Como los no leídos, los seguimientos, el spam, etcétera, etcétera. Y desde donde vas a poder gestionarlo todo. Recuerda, todas las personas que son administradores o editores van a poder compartir esta bandeja de entrada con la única finalidad de que desde aquí puedas dar seguimiento a todo. ¿Cuál es la diferencia entre una bandeja de entrada anterior que ya existía directamente en tu fanpage? La diferencia es radical, porque anteriormente no aparecían todos los mensajes que llegaban a la parte de Instagram, ¿va? Aunque sí se permitían ciertas etiquetas, no era un gestionador total. No, sin embargo, sí comparten ciertas características como mover al listo, como el spam o como darle un seguimiento o como la parte de etiquetas, ¿va? Eso es como lo más indispensable. Y así es como vas a poder dar gestión a todos los comentarios que van a llegar a tu fanpage o a tu Instagram que se van a encontrar vinculados. ¿Cuál va a ser la próxima actualización? Adivinaste. La gestión hacia WhatsApp, ¿no? Entonces ya van a existir diferentes bandejas de entradas, como la gestión hacia WhatsApp o hacia lo que llamamos Messenger Rooms. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría que te siguiera compartiendo estas nuevas actualizaciones que casi nadie conoce, pero a nosotros nos llegan por actualización? Te esperamos, te invitamos a que nos sigas compartiendo este contenido para que nosotros podamos seguir compartiendo muchísimo más, ¿va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!